A mis espaldas una Barcelona de todos los colores y sabores, con la gente pasándola bien, la gente pasándola muy muy bien y nosotros dispuestos a darnos cuenta de todo lo que pasa, así que estemos todos muy atentos porque de qué se va a aprender, de los rubios, de los morenos, de todo, todo, todo. Estoy de stage manager de un escenario que es más íntimo, así como para que la gente tenga la oportunidad de conocer las bandas, de verlos más cerquita, de oírlos como si estuvieran en el ensayadero, básicamente. Precioso. Y bueno, más o menos, ¿qué tipo de bandas tocan en el Ray-Ban Stage? Básicamente son bandas que seleccionamos, que están en la programación de los escenarios grandes y que seleccionan un equipo que los oye y que básicamente les proponemos, si ellos quieren, lo hacemos aquí, íntimo, ahí con el público. Estamos aquí acompañada de dinosaurios, dragones y una amplia fauna y flora, ¿no? Estamos disfrutando una vez más de un año espectacular, un clima raro, hay lluvia, hay sol y se parece mucho a lo que sentimos aquí. ут ¿Cómo te dijeron? ¿Cómo te dijeron? Un gran voz, bueno entrando con unas pequeñas aparatos, пожалуйста, explíca un poco. Bueno, he estado haciendo música electrónica durante mucho tiempo, cuando estaba en la escuela en Brasil estaba DJing mucho, batalla DJing, ese tipo de cosas, y ahora he encontrado que escribiera, o cantar con efectos y hacer eso fue gratificante y healante, y luego empecé a usar más y más de eso y luego, ya sabes, mi rig, parece que hay mucho equipamiento, pero escribí toda mi música en ese tipo, como es que está instalado, así que cuando voy a performar, es realmente natural, y es justo donde está la fuente no tengo que hacerla en un computador y luego traducirlo y 14 años no son pocos, vamos aprendiendo nosotros y va aprendiendo el festival nosotros los adolescentes del ayer, nos volvemos viejos, y los niños se vuelven adolescentes pero aquí hay música para todos ¡Gracias!